¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez más a mi canal. En este vídeo vamos a dar paso al quinto mundo de Super Mario Bros 2, se va acercando ya al final de la historia. Y nada, ya empiezan a tener los recuerdos un poquito nulos, así que... Bueno, espero recordar algo cuando vaya viéndolo. Vamos a coger a Peach, que hemos estado cogiendo siempre a Mario. Vamos a coger a Peach. Venga, vamos a ver qué nos encontramos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Algunos Peach es estos que podemos sostenernos un poquito. ¡Uy, una bomba! ¿Vale, es esta? No es esta. Bueno, pues, vamos a coger esos. Veo bastante, pero vamos a cogerlo dos veces. Aunque Peach, la verdad es que bastante lenta la hora de coger monedas. Pero bien, pues llevo en todas. Vamos otra vez. El Entael Spitz. Y vamos a llevarlo porque la seda tiene que estar por ahí. Ya me he acordado un poco de este escenario. La verdad es que hemos hecho buena elección. Porque aquí hay demasiado plataformeo. Aquí puede ser que estuviese. No. Ya no puedo volver para atrás. ¡Ouch! Mierda. No, 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 no. Creo que llegamos. ¿Dónde está la punta Z aquí? Anda, mira, una vieta. Vale, ya había... Ahí estaba la seta. Ahí arriba. No se encuadra los dos. ¡Una la! ¡Ah! Toma, porco, un hombre. Ah, el Virgo. Aquí ya... Solo escupe fuego, ¿no? No. 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 A ver si nos ponemos... Al Diego, las viditas. Vamos, no quiere salir ni una, eh. Creo de las partidas más malas que he echado en todos los tiempos. Mientras estemos por las 20, no creo que lo vayamos mal. No sé, con pitch. No me acuerdo si haya más platoformeo duro de ese. No. 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 Madre mía, entra vejitas y tira aguitos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga hombre! Vamos a subir eso ¡Gracias! 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 ¡Ni una vida en serio! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir con Mario ahora que... aquí en Go si no me... no me convence no me convence Peach vale, aquí arriba seguramente esté resaltado ¿Dónde no vamos a poder llegar? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver si está? ¿Puedo ver si está? ¿Puedo ver si está? Mierda, dime que estás, que... ¡Joder! Uff, mírala, mírala Que hay las monedas Oye, ya tiramos por aquí Bueno Coge la... no la coge, tío, la hecha muy lejos Antes creo que se ha quedado pillado el sonido ahí No sé por qué me da esa impresión Mierda Con ese no podemos Mierda, me da esa impresión Mierda, me da esa impresión No sé por qué me da Pero va a estar la seta ahí Míralo Ahí va Ahí va ¿En serio? La madre que lo parió La madre que lo parió Joder ¿A qué no lo rompe? Míralo 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 No, 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 no maseta no ve esto es mío Hostia tú Hostia tú Pues si ya está a la puerta A ver si me han parado ya oí Pero estaba ahí Ah no, mira que subió, está aquí arriba Vale, vale, vale Entonces le ha cagado, le ha cagado Me la he cagado, no pasa nada No entra ahí más, ahí no entra ahí más Dios No puede con esto eh, no puede Que se petan Ya, ya está, ya Hija de puta Es seguro que me haría pago Me cago en su puta calavera Con yo No 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 está, va a ser tres Que hace un vídeo aquí Ah amigo Hostias Este cagrejo Esto no me acuerdo. Esta roca parece las trufas estas que te comes. Que están bien buenas además. Pues con esto lo hemos terminado. Vamos a ver que nos depara la suerte. Eso ponemos en 20 viditas por lo menos. Solo pido eso, 20 viditas. Bueno, eso es lo más mejor. Eso, eso. Todas son bien recibidas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Lo vamos a dejar aquí, el final del quinto mundo. En el siguiente vídeo ya sabréis, el mundo 6. Ya sí que estaremos en la recta casi final. Y nada, antes de despedirme, muchas gracias por seguir aquí, por ver mis vídeos. Espero que os esté gustando. Lo dicho, nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!